¡Toma los guichos! ¡Toma, que esto es tejido! ¡Sigue grabando, que está tejido! ¡Toma, que esto es tejido! ¡Toma, que esto es tejido! ¡Ahora ya para acá! ¡Afor! ¡Ahora ya para acá! ¡Ahora ya para acá! ¡Ccourse! ¡Ahora ya para acá! ¿Está grabando ahora mismo? Sí, mira a ver si está corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.